Las largas colas de porteadores se han originado en la frontera desde primeras horas de la mañana de este jueves, último día antes de la suspensión del porteo hasta el mes de septiembre. Personas y vehículos se acumulaban en el lado marroquí a la espera de poder cruzar. Mientras tanto, en el lado español, el tránsito era tranquilo y escaso, con un leve goteo de vehículos que buscaban entrar en el país vecino. Esta situación ha provocado que algunos hayan intentado evadir los controles de la mercancía en la aduana marroquí, ya sea por agilizar o por traer productos no autorizados. Asimismo, el panorama en el Tarajal 2 era similar, porteadores cargando mercancía en sus carritos y pasando sin acumulaciones, como si de un día normal se tratase. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.